Díganme que soy la única que friego por favor y me enchumbo toda, en serio Voy a hacer mi café Y yo, me gusta dejar esto así, ok, maniática Para que el dolor salga Ay, Dios mío, no sé, no sé ¿Y esta bandeja asquerosa? ¿Hay que lavar ya? Les voy a hacer unos pancakes de avena A los nenes Si queremos a ver cómo quedan Espero que queden bien ¿Salieron? 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 Mira que lindo Si algo me gusta de mis hijos es que comen súper mega bien Come, mani ¿Está bueno? Sí, queso, queso Salchichita Y pancakes Bueno, ya me usé el aceite de coco Y voy a hacer un poquito Ponerme la máscara porque voy a grabar ¡Panquita! Hola mis amores ¿Cómo están? Espero que estén bien Ya me puse la máscara Ya me la puse ¿Cómo la puse? ¿Cómo la ven? Pues sí, ¿qué voy a hacer? Voy a grabarles un video tag Ustedes saben que me encanta hacer video tag Me encanta Me puse el labial Que ya ustedes saben que estoy últimamente como que In love, in love, in love con él Es de Wet n Wild No miren mis uñas Miren cómo está ¡Qué desastre! Déjame ponerle esto como que un poquito más lejos ¡Ay! Más lejos, más lejos, más lejos Maquillaje Ustedes saben No me gusta estar comprando así que sin mucho maquillaje Porque yo siento que Siento no Los maquillajes se dañan Y ya estoy como que Necesito maquillaje Y me disculpan si Este Blush los aturbe Pero acuérdense que les he dicho que Cuando grabo entre las luces Aún sea la luz natural Que muchos videos grabo con luz natural Tiende como que a irse Como que se traga el maquillaje No sé cómo le digan profesionalmente Pero pues sí Por eso me ven como que un poquito Too much Too much Y pues nada Te he contestado su mensaje Esther 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 Les voy a enseñar Ok Esther Rivera Que me dejó un mensaje Siempre me deja mensajes bien bellos Pero él me dejó un mensaje Como que Bueno No se lo voy a leer Es personal Pero sí Gracias Esther Y Ustedes me dejan tantos mensajes Tan hermosos A pesar así de que yo no soy perfecta Y pues Quizás las cosas que yo diga Muchas no estén de acuerdo Y eso está Pues obviamente Eso lo entiendo perfectamente Pero siempre están ahí Como que Apoyándome Y dándome su Su mensaje de apoyo Y ustedes saben que yo Estos días he estado Como que súper mega Hormonal Pero sí Estoy emocionada Por empezar el video Pero miren Está lloviendo Y quién O sea ¿Quién rayó Este ruido? Miren, miren Lloviendo Miren mi patio Pura tierra Puro fango Porque no hay mucho Pasto ahí Pero Ni modo Ni modo Así que pues Ya como ustedes saben En el vlog anterior Yo mi casa la limpié La recogí Y pues Básicamente No tengo nada que hacer aquí Trabajar Eso sí Tengo que trabajar Y Pues nada La peorita Mis amores Voy a sacar estos clips Para tener así Como que menos trabajo En la noche Cuando me tengo que editar Y pues Adiós Nos vemos ahorita Ah Voy a pintarme las uñas Que están desastrosas Voy a almorzarme Esta plantilla Es de Esta plantilla No es de burrito Como tal Es pequeña Esto es Bistec Carne roja Tengo quesito Mucha lechuga Y tomate Aquí abajito Queso crema Sour cream Y me lo voy a Que esta es la Hoy le voy a Echar Sriracha Sriracha Este pique Oh my god Esta es como una salsa Pero de verdad que Es bien picante Y me encanta Yo grabando De lo más bien La camisata mancha Eso pasa Cuando eres muy Perfeccionista Pero nada Haré el videito Luego Y pues ya les doy De almorzar A los nenes Voy a Ver si puedo Recostarme No a dormir Porque obviamente Eso es imposible Pero por lo menos A descansar Un ratito Porque estoy Super Mega Cansada No me siento O sea Estoy cansada Porque hoy me levanto Temprano Y ayer Esto Estuve todo el día Limpiando Limpiando Que tengo que Esto Lavar Tengo que doblar Toda esta ropa Miren esto Todo esto Lo tengo que Doblar Oh my god Y pues si Tengo todavía Como que más trabajo Pero nada Vida de madres Y no he vestido Ni mi cama Tan siquiera Estoy bien cansada Pero es que voy a Lavar la ropa De cama Y pues nada Nos vemos ahorita Estoy haciendo comida Estoy haciendo las Oh my god Las costillas Que les tenía ganado Hace días Que les había mencionado En uno de los vlogs Con Esto Salsita de BBQ Y ensalada otra vez Estoy tratando De volver otra vez A comer Más saludable Y pues voy a comer Me voy a comer eso Con una ensaladita Bien rica Y pues si Nos veremos ahorita Mis amores Bye Mis amores Y aquí está la cena No sé si se logra ver bien Las costillas se ven hasta negra Ok Ok Ahí Esto pues Hice costillitas al horno Con BBQ La cámara como que no le hace Mucha justicia Pero de verdad que se ven ricas Y saben ricas Y ensaladas Mucha 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 ensalada No me comí las Costillas Porque estaban saladas A ti no te supieron saladas Tú dijiste Ah No Nadie me dice Que no sale Dice Runway Entonces estamos haciendo Sandwiches Estoy enfocando Lo que él está haciendo La tostadora está pregando Con la sugar Tomate La sugar Viste que es lo que era Como prende el flash Esto Sandwichitos Sandwichitos Y bueno esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda darle like Dedito arriba No mentira No veo mis amores Gracias por acompañarme Un día más Aquí estoy comiendo Porque las costillas Miren Se ven feas ahí Por realidad No están feas De aspecto Pero Hay una que otra Que quedaron Saladas Es la primera vez Que me pasa Pero anyway Nos vemos en un próximo vlog Y los quiero muchísimo 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 Adiós